El consejero de Sanidad visita la comarca de Molina Aragón y su centro de especialidades. Estamos en un momento, yo creo que para la provincia de Guadalajara, en su conjunto, muy bueno en materia de sanidad. Se ha notado mucho el cambio de lo que venía haciendo el Partido Popular en materia sanitaria en la provincia de Guadalajara y concretamente en la zona de Molina. Estamos apostando mucho por la revitalización del centro de especialidades y diagnóstico y tratamiento que tenemos aquí a la espalda y también por mejorar todo el tema de atención primaria, con lo que verdaderamente nos está costando de las sustituciones en verano de atención primaria y cubrir bien todos los puestos. Pero, en fin, a resaltar entre todos los centros, los 11 CDTs que tenemos en la región, que hemos aumentado en el tiempo que estamos gobernando, en el tiempo del gobierno de Beniano García Page, el 11,5% de actividad con respecto a lo que había. Concretamente, en la zona de Molina, diríamos que se han ahorrado como 30.000 viajes a los ciudadanos de la comarca de Molina-Aragón, pudiendo haberlos atendido aquí, que vienen a ser en torno a 13.000 y pico consultas y 17.000 y algunas actuaciones en radiología.